Chega desde el bicho, desde Cádiz, un auténtico cracker, señor, DJ Chema. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Buenas noches, gente. En cabina, el señor Villa Ischema. Everybody get up, people. One, two, one, two, three, here we go. Live, 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 live. Change my picture, smash my picture. Change my picture, smash my picture. Change my picture, smash my picture. Change my picture, smash my picture Smash my picture, smash my picture 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.